Ha ocurrido que estás jugando entretenido con un juego de tu PlayStation 5 y llega tu hermana, llega tu hermano, llega tu primo y quiere ver la televisión y tienes que cortar y te corta toda tu emoción con el juego ¿Quieres saber cómo puedes seguir jugando desde tu celular la PlayStation 5? Es fácil, sígueme y te explico cómo hacerlo Bien amigos, aquí tenemos ya la PS5 y vamos a jugar, no desde ahí, desde el televisor sino desde un dispositivo, sea tu tablet, sea un celular, va a ser lo mismo y vas a buscar lo siguiente ya saben que puede ser desde el iPhone, desde un Android, no hay problema vas a entrar al Play Store o del iPhone, la tienda de aplicaciones y vas a buscar lo siguiente P, S, espacio, Remote, que es Remote, Remote, Espacio, Play así P, S, Remote, Play vas a buscarlo y una vez ubicado, que es este icono de acá lo instalas lo instalas instalar empieza a instalar ya saben que esto lo pueden hacer celular, tablet de cualquier de cualquier celular o Xiaomi, etc. vamos a pasar un rato para que se instale una vez instalado van a abrir la aplicación de la siguiente forma van a tener este mismo resultado al abrir la aplicación abrir y van a tener aquí la opción de iniciar sesión en Playstation le van a dar clic ahí y se va a abrir la siguiente ventana esto es lo que se va a abrir esta pantalla donde tú vas a ingresar tu ID que usas dentro del Sony Store la misma contraseña el mismo usuario vas a ingresarlo acá para ingresar a tu cuenta esto se va a conectar directamente con tu Playstation para que hagan un enlace y puedas jugar en tu celular o en tu tablet vamos a hacerlo ahora cuando ya has ingresado tu clave de Playstation al dispositivo te va a decir lo siguiente para emparejar tu control mantén pulsados el botón crear o botón share y el botón PS quiere decir que estos dos botones este de acá y este de acá vas a tenerlo presionado los dos a la vez hasta que la barra luminosa comienza a parpadear es decir esta parte de acá empieza a parpadear mientras la barra luminosa está parpadeando vea la configuración de Bluetooth de este dispositivo es decir de celular o de la tablet y selecciona tu control vas a buscarlo si la barra luminosa se enciende significa que el control está conectado es decir que una vez que tú emparejas ya se enciende la barra ya no va a parpadear sino va a estar encendida quiere decir que ya se emparejó las sugerencias si ya emparejaste tu control activa la función Bluetooth de este dispositivo y luego pulsa el PS5 de tu control nada más enciendes el Bluetooth de tu dispositivo y aprietas PS el botón de PS de tu mando es decir este botón nada más si ya está emparejado antes si usaste el control con otro dispositivo es decir tu control lo emparejaste a otro dispositivo ve a la configuración de Bluetooth y vuelva a conectar ese dispositivo tener en cuenta esto ok vamos a hacer el emparejamiento ahora mismo veamos si ya tengo activado el Bluetooth está activado el Bluetooth acá entro y voy a emparejar ahora entonces no se olviden que era apretar este botón y este botón para emparejar tenerlo apretado varios segundos hasta que empiece a parpadear la luz si ven acá ya está parpadeando la luz entonces voy a buscar en mi dispositivo apago el Bluetooth aquí lo vuelvo a encender para que busque el mando y aquí está este de acá es el wireless controller este de acá es entramos y estamos ya vinculando el mando esperamos que vincule y listo ya está emparejado el mando vamos al siguiente paso amigos el segundo paso va a ser lo siguiente vas a entrar a tu Playstation en la televisión y vas a ir a configuración ingresas luego vas a ir a sistema ingresas vas a ir a uso a distancia ingresas y finalmente vas a activar este botón de acá con la X del mando de esta forma y ya está activado ese es el segundo paso que tienes que hacer y bien señoras y señores ya estoy conectado en la tablet a la PS5 si ven la imagen de acá es la misma que está en el televisor es decir yo puedo apagar el televisor o puedo dar el televisor a mi familiar que vea su película su novela y yo puedo irme a mi cuarto a jugar tranquilamente porque ya estoy conectado y miren el mando el mando también está conectado si yo muevo algo acá ve puedo mover escoger mi juego favorito y empezar a jugar todo está perfectamente calibrado vamos a entrar en un juego para que vean ahorita estoy moviendo con el mando el mando también está conectado a la tablet y puedo jugar cualquier juego que quiera que quiera divertirme vamos a entrar por ejemplo a Rocket League le damos X y empieza a reproducir y puedo jugar tranquilamente a full diversión señores a full diversión bien amigos si quieres más tutoriales como estos así prácticos y al grano suscríbete a mi canal y te veo muy pronto gracias hasta pronto